Oye, y ahí por ejemplo esta que mencionaste, la reventa, cuando alguien ya no quiere su vehículo chino y lo quiere vender, ¿cómo les va ya? Porque aquí está brutalmente asqueroso, o sea, muchas veces ni las propias agencias que te vendieron el coche te lo quieren comprar. Y si te lo compran, te lo compran sumamente barato. Oye, ¿cómo les va? Eso realmente no pasa en Israel. El mercado de reventa es un poco complicado, es muy parecido a lo americano, está 90% controlada por todas las empresas. Así tienes que hacer un trading. Si haces un trading, no hay cualquier problema, te dan un buen precio, pero tienes que comprar otro auto. Si lo quieres solamente vender, no es una cuestión de qué auto vas a vender o qué marca, es una cuestión que ahí te cortan el precio, pues no vas a comprar otro. No hay problema hoy en la reventa de un auto chino, cualquier problema. Oye, ¿y no hay venta entre particulares? Muy poca. ¿En serio? Muy poca. Pues es algo que pasó en los últimos 10, 15 años, está totalmente controlado por las grandes empresas que te compran los autos. Y la facilidad de hacerlo. Tú entras en tu auto, en un dealer, y una hora después, estoy exagerando, ya sales o dos horas con otro vehículo, y dejas tuyo, llevas el nuevo, y si es por financiamiento firmas todo, si es por pagas de efectivo, lo hacen tan simples y tan rápido que, obviamente, que te cortan el precio, porque ellos también quieren engañar. Ah, claro. Y ahí venden, dan una cierta garantía, y lo revenden a otro que vende uno o que hace un trading más antiguo. La venta privada, yo vine de mi Nissan, que conocía, lo hice de una forma privada, y me llevó cerca de dos meses. Ok. Cuando podría entrar. A un distribuidor y dejarlo ahí. No, cuando compré el IONIQ. Ok. Pero me cortaba el 25%, así que, pero tuve, tenía la posibilidad de mantenerlo y lo vendí. Lo vendí a un precio excelente, pero llevaron dos meses. Dos meses. Gracias.